Hola a todos, bueno hoy quiero contarles un poquitito sobre qué hacer cuando ven en las actas nombres que no coinciden, errores digamos. Básicamente tenemos que prestar atención en la línea de sangre a partir de nuestro abo que el nombre siempre sea el mismo, desde la partida de nacimiento italiana al acta de matrimonio. En el caso de Torino el acta de defunción no las piden, así que no hay que preocuparse por esas. Después en el acta de nacimiento de los hijos que su nombre esté bien, que esté completo y que sea igual al del acta de matrimonio y al acta de nacimiento y así sucesivamente con las personas de la línea de sangre. No me voy a detener mucho en este detalle, me gustaría en algún momento hacer un video sobre cómo prestar atención y hacer las anotaciones para detectar estos errores, digamos un poco algún método. Pero en el caso de que surgen a veces a simple vista estas situaciones, quizás un segundo nombre que falta o digamos cosas que son evidentes, como fechas que no coinciden con los años. Entonces la primera cosa que nos surge es qué hago con esto. Digo que hoy los grupos que hay, sobre todo hablo de los grupos en Facebook, son una herramienta fundamental porque difícilmente nuestro caso sea tan excepcional que a nadie le haya ocurrido. Entonces, como ya se los dije en otras oportunidades, participar en los grupos es fundamental porque a veces leyendo uno se da cuenta o ya tiene respuesta a la pregunta, a la duda que uno tenía. Y en otros casos basta poner un post en donde sea sintético y bien claro para que otros nos pueda ayudar. Pero muchas veces suceden cosas que son bastante particulares y como son tan particulares la gente a lo mejor no responde desde la experiencia, de la propia experiencia. Responde por lo que escuchó, por lo que le dijeron y a veces eso no es de mucha ayuda. Me ha pasado de leer respuestas de gente que de buena fe comenta cosas que no reflejan la realidad. Y esto es grave porque a veces se dan por ciertas cosas que uno escuchó por ahí. Entonces, en estos casos, muchas veces las personas ante la duda, la incertidumbre, optan por una alternativa que hoy está presente. Hay personas que se dedican a controlar los documentos y te dan su opinión de si está bien, si está mal, si está mal, qué hay que hacer. Y entonces, particularmente hoy me detengo en esto porque una persona contrató a un servicio de esta gente que se dedica a controlar actas y bueno, el resultado fue que tenía que hacer el certificado de no naturalización de nuevo con una variante. Y yo no soy experto, entonces cuando me pregunto, la primera cosa que me viene a mí o lo que me sale es déjame ver si tengo un momento y le preguntamos a quién sabe si yo no tengo una respuesta. Entonces, bueno, en la medida de mis posibilidades, me tomo el tiempo y con los documentos directamente le pregunto a la persona que se va a ocupar de esto. Y para hacerla breve, les cuento. Habían controlado las actas, habían dicho que había que hacer un certificado de no naturalización nuevo y la persona estaba con toda esta angustia, ansiedad, preocupación, pongámosle la palabra que quieran, de tener que hacer un CN nuevo con esta variante que le habían sugerido, el apostillado. Y por razones de tiempo, por razones de comodidad, yo no lo sé por qué, él había contratado a gente que le armó su carpeta. Entonces, prácticamente no sabía ni cómo se hace una postilla. Entonces, antes de tiempo, ya me estaba preguntando, preocupado, cuánto tiempo llevaba, cómo se hacía. Conclusión, no había que hacer ningún certificado de no naturalización nuevo. Conocer de qué estamos hablando, de qué se trata, es fundamental. Porque a veces uno piensa que contratando a gente que se hace pagar bien, a veces tenemos esta idea de que porque cobran bastante, son buenos. Tenemos la idea que porque no cobran, no sirven. Entonces, yo creo que primero hay que romper con esta idea, que por pagar mucho, las cosas se hacen bien. Porque en este caso se pagó y le estaban dando una indicación que no tenía nada que ver con la realidad de lo que pedían. En la medida de sus posibilidades, lean una, dos, tres veces los documentos que tienen en la mano para que puedan entender si hay diferencias, si hay errores. Es fundamental. A veces leerlo tres veces en una semana no sirve, porque uno pasa sobre el mismo error. En cambio, tomarse el tiempo y participar en los grupos, ver otras situaciones, leer, empaparse de la temática es fundamental. Aunque a veces uno lea cosas que no tienen en principio nada que ver con lo que le está pasando a uno. Pero todo tiene un contexto que es el mismo. El trámite de la ciudadanía en un lugar, en un momento. Entonces, quien leyó algo hace tres meses o cuatro meses, hay cosas que cambian. Bueno, les dejo un saludo cordial y los mejores deseos, como siempre.